Tormenta y Polvareda le tocaron a Comondú este 12 de octubre por la interacción de una zona y un canal de baja presión. Buenas tardes amigos. Para el municipio y el resto de la península de Baja California está prevista más lluvia hasta el 13 de octubre y por si el polvo no fuera poco los ventarrones trajeron también lluvia y granizo. Gracias por ver el video.